...para que nos ayudes. Tengo tres millones de dólares de medicinas esperándonos en Los Ángeles. Necesito un avión, necesito un avión, necesito ayuda, necesito que el gobierno me garantice que las medicinas se van a mandar, van a llegar y van a pasar la maldita aduana. Porque siempre la misma mierda. Y luego exijo, te exijo Evo Morales, necesito que me hables, me contactes y me digas ¿Cómo me vas a abrir la aduana para mandar tres millones de medicinas? Si esas medicinas no van a llegar a Bolivia en las próximas semanas y yo consigo el avión, todos nosotros enfrentamos. ¿Vamos a decirlo o no se lo vamos a decir a Bolivia? Se lo vamos a decir. Necesitamos que el gobierno nos garantice que se va a abrir la frontera y la aduana para traer la ayuda internacional. Señores, siempre que busco ayuda, termina todo podrido en las aduanas. Garanticemos que la ayuda internacional va a llegar. ¿Cómo puede ser que nuestro presidente Evo Morales haya tardado tres semanas en abrir la frontera? O sea, ¿cómo puede ser? Tres semanas tardó en esperar la ayuda internacional. ¿Qué está pasando? O sea, está en plena campaña. Eso sí, para eso sí hay mucha tensión. Entonces, hoy seamos bolivianos. Hoy no hay partidos. Hoy nadie tiene interés. El único interés es salvar el pulmón del mundo, señores. Por favor, ayude. Ya no sabemos qué más hacer, de verdad. Las imágenes hablan por sí solas, pero es tremendo lo que está viviendo nuestro país. Es tremendo lo que estamos viviendo nosotros, que estamos muy cerca. Los animales, nuestros árboles, lo que más amamos, nuestra tierra, nuestra gente, está sufriendo muchísimo. Y nadie nos hace caso. Y nuestro gobierno no nos ayuda. Y sabemos que llega ayuda, pero no se distribuye. Y sabemos que llega un supertanker como La Salvación. Pero resulta que ahora solamente hace tres reos al día que no dan abasto para nada. Y hay información encima de que hay gente reavivando el fuego por razones políticas. Y la verdad es que esto no se vale. Así no se vale. Con nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestros animales, con lo más valioso que tenemos, no se vale. Esto no está bien. Y si nosotros no podemos aquí, estamos todos juntos pidiendo ayuda, por favor, dennosla. Por favor, escúchenos allá afuera. Escúchenos los famosos de otros países, los actores, la gente que influencia realmente, los políticos. Por favor, ayúdennos. Ya no sabemos qué más hacer. Ya es mucho tiempo. Por Dios santo, un millón de hectáreas. Es mucho tiempo. El daño es irreparable. Pero va a continuar. Y va a seguir. Así que por el amor de Dios, basta. Señor, yo te pido, Padre amado, que tú seas, Señor, el que escuche nuestras oraciones, el que escuche nuestros reos. Sabemos, Señor, que toda, toda la culpa la tenemos nosotros por no haber, por no estar cuidando, no estar cuidando nuestro medio ambiente, por no estar cuidando este hermoso planeta que nos ha dado. Y la responsabilidad de todos. Entonces hoy todos te pedimos para que nos perdones. Que por favor mandes una salvación porque la necesitamos, Padre. Padre amado, la necesitamos, Señor. Solo tú puedes hacer cesarse fuego. Solo tú puedes hacer caer la lluvia. Solo tú puedes parar todo esto. Escucha el ruego de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos moviendo. Se está minimizando la información. Se está ocultando la información de la desgracia que está pasando en Roboré. Nos estamos quemando vivo. Y dan informe de que no está pasando nada. No pasa nada. Es una vergüenza. Esa gente está llorando. Esa gente está desesperada. El fuego se ha reanimado. Y el gobierno dice que no pasa nada. Mentira. 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 Nosotros estuvimos apagando el fuego ahora en la tarde. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están apagando el fuego? Solo mienten. Solo mienten. Necesitamos ayuda internacional. Ya. Ahora mismo. Ya. Ya. Están ocultando toda la información. Dijeron que San Lorenzo no había nada. Sin embargo, es una desgracia lo que está pasando. Vamos. Gracias. 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 Gracias.